Una vez orando Tú el alfarero y yo el barroso Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo, te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal 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 Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Gracias.